Saludos, le quiero mostrar cómo mantener sus árboles frutales saludables y bien nutridos con este potente fungicida que también es un fertilizante que le mostraré a continuación. Para esto vamos a ocupar un litro de agua, le vamos a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Si usted logra conseguir el bicarbonato potásico, pues es mucho mejor. Vamos a tomar dos cucharadas de melaza de caña. Si usted no logra conseguir la melaza, pues usted puede ocupar el aceite, ese aceite que se utiliza para cocinar. La melaza contiene los principales minerales que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces vamos a mover bien. Y ya está lista, pues este fungicida lo agregamos al pulverizador. Este fungicida usted solo lo puede aplicar a sus hortalizas, flores y frutales. Este arbolito de limón tiene la negrilla, es un hongo que va poniendo las hojas negras, se van marchitando y puede llegar pues a marchitar la planta completa. Por eso aplicamos este potente fungicida. Entonces los fungicidas son los que eliminan los hongos. ¿Por qué el bicarbonato es un potente fungicida? Pues déjeme decirle que los hongos se desarrollan donde hay acidez. Donde hay acidez ellos están cómodos, pues se expanden fácilmente. Entonces el bicarbonato es alcalino. Entonces cuando usted solo aplica a las plantas, pues disminuye de una forma significativa la acidez y las esporas de los hongos, que vienen siendo los huevos, no pueden germinar. Entonces por eso es que el bicarbonato es excelente como un fungicida. Entonces elimina el hongo, vamos a decir, el oidio, el mildio, el roya, botritis, entre otros. También se lo aplicamos aquí a este arbolito de papaya. Se lo vamos aplicando. Es importante hacerlo en horas de la mañana o en el atardecer. Es importante aplicarlo al menos cada 15 días, porque funciona como preventivo. También usted lo puede aplicar después de la lluvia, ya que la humedad hace que los hongos, pues lleguen fácilmente. Entonces luego de la lluvia, de que llueve mucho, pues usted se lo aplica a sus frutales, hortalizas y flores. Yo lo vengo utilizando de hace mucho y me ha funcionado bastante bien. Entonces, ¿por qué yo aplico la melaza junto con el bicarbonato? Por eso, déjeme decirle que la melaza nos va a ayudar a que el bicarbonato se adhiera a los tallos, a las hojas y a los frutos. Permanecerá por mucho tiempo, impidiendo que estos hongos se expandan fácilmente. Entonces, por eso es importante. Si usted no logra conseguir, como yo le dije, la melaza, usted puede usar aceite. Desde que se usa en la cocina, pues el aceite hará que el bicarbonato se adhiera también a las hojas. Entonces, mire, este arbolito de naranja que está en producción, pues tiene lo que es el minador. También el bicarbonato es excelente, pues eliminando el minador. Mirenlo ahí, ahí lo aplicamos. Pues muchísimas gracias, mi gente, y bendiciones para todos.